La Ceremonia de Selección Quede entre usted y yo Claro, señor Gracias ¿Una ceremonia de selección? Phineas, Nigelus Black Prepárese para conocer Al director Zig Gracias por haber venido La ceremonia de selección acabó Ha habido Complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta Duendes, no tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte Aún podremos hacer su selección esta noche Estaré en contacto Estamos en Hogwarts A ver qué casa nos toca Mira, este parece Harry Potter 2 Harry Potter del Listery Falta una persona más Saludos Llega justo a tiempo Tome asiento A ver dónde nos ponen ahora Ah, sí Eres algo mayor que los otros ¿No? Un poquito solo Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas Ciertas expectativas Tengo muchas ganas de explorar Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos Desde luego Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte Vale Me pregunto ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿De qué? ¿De qué? A ver, osadía no soy Un poco sí Pero tampoco curioso A veces Más lealtad que otra cosa Tengo un gran sentido de la amistad Y valoro ese rasgo en los demás No te rindes fácilmente No No temes los retos que puedas encontrarte Y tu lealtad a un amigo Ha hecho que llegues tarde aquí Y esta misma noche La verdad es que sí Tal vez encajes bien en... Hufflepuff La sacia paciencia, la lealtad y el trabajo duro Me gusta O sea, de Hufflepuff En realidad Ah, puedo elegir la que yo quiera Pero me quedo con esta Que sea... Que sea... Hufflepuff Me gusta Hufflepuff Y una cosa más Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada Este año la temporada de Quidditch se ha cancelado Vaya Basta Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero... No me tienten Hostia, que... Están aquí para perseguir su futuro académico Que tío, macho Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana Qué desagradable, director Menuda entrada Encantada de conocerle Soy... Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor Voy, director, tú Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío, profesora Como subdirectora Es un verdadero honor para mí Acompañarle a su sala común Es por aquí No es normal que los alumnos empiecen en quinto año Tendrá que esforzarse Pero no creo que eso sea un impedimento Así es, profesora Bien Ya hemos llegado a la entrada de la sala común de Hufflepuff Esta es la entrada Así es Le explicaré lo que hay que hacer Pero no sé si hacerlo yo Pues un solo toque errático Basta para que te rocíen con vinagre No lo recomiendo Hay que tocar el barril dos Desde abajo En el centro de la segunda fila Con el ritmo de Helga Hufflepuff Me voy a renunciar en vinagre Ah, vale Lo ha hecho él No lo es mal Bien hecho Ahora entre y trate de dormir Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase Gracias, profesora Weasley De nada Disfruta de su primera noche en Hogwarts Dulces sueños Hola Muy bien